ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas vamos a despejar, hallar el valor de x y y para la ecuación 1 y para la ecuación 2 por el método de eliminación por sustitución ya en un video anterior lo hicimos por reducción en otro lo hicimos por igualación y ahora lo vamos a hacer por eliminación por el método de sustitución quiero que miren los anteriores para que se den cuenta que por cualquier sistema, por cualquier método el proceso es diferente pero llegamos a la misma respuesta para tanto, para llevarse a dar cuenta que es el mismo valor es el mismo ejercicio le digo lo que siempre digo en cada clase es un grupo heterogéneo y pues me voy a tener paciencia con las personas que entren y vean que están empezando y pues voy a detallar algunas cosas para un avanzado un nivel intermedio pues va a decir no, pues lo vamos a hacer así rápido ya pero es para las personas que quieren hacer una carrera de ingeniería o inclusive en química estos conceptos entre más los apliquemos los manejemos pues se nos va a facilitar mucho más de la manera que nos lo muestran bueno, vamos a ver por el método de sustitución tomamos la primera ecuación y despejamos x y ese valor lo sustituimos en la segunda ecuación cuidado con un error que cometen muchos que es que despejan la x en la primera ecuación y la sustituyen en la misma ecuación van a cometer un error pues tremendo porque no les va a dar el resultado correcto ¿cuánto les va a dar? al hacer eso pues le va a dar 0 ustedes pueden también tomar y de la ecuación 1 pero ese valor lo van a sustituir en la ecuación 2 lo mismo para si deciden tomar la ecuación 2 despejamos x pero lo vamos a sustituir en si despejamos en la segunda ecuación sustituimos en la primera no en la misma segunda ecuación bueno, vamos a tomar la segunda ecuación nuestra segunda ecuación dice que es 4x menos 5y igual a 0 vamos a despejar x entonces decimos que 4x es igual a 5y está negativo pasa a sumar pasa a positivo 5y y nos queda que x es igual a 5y está multiplicando aquí el 4 pasa a dividir voy a volverlo a hacer aquí mismo 4x es igual a 5y este 4 está multiplicando lo contrario de multiplicar es dividir esta es la forma de demostrar de notar algo de notar matemáticamente que está dividiendo numerador como denominador pero como yo divido al lado derecho del igual al lado izquierdo también debo de dividir resulta que 4 sobre 4 nos da 1 y por eso nos queda que x es igual a 5y cuarto se está multiplicando pasa a dividir hemos despejado x ahora este valor lo que les decía en nuestra primera ecuación lo vamos a sustituir ¿dónde? en la primera o en la segunda o como la despejamos de la primera no lo vamos a despejar en la misma primera porque si ponemos este valor acá nos va a dar 0 la vamos a sustituir en la segunda ecuación entonces nuestra segunda ecuación vamos a hacerla aquí nos dice que es menos x más y es igual a menos 3 entonces x es esto 5y sobre 4 entonces no voy a volver acá a escribir 5y sobre 4 y tenemos en cuenta este signo entonces nos dice que es menos menos 5y cuartos más y y esto nos dice que es igual a menos 3 vamos a añadir el valor de y de esa manera si se dan cuenta ya desapareció la dosis incógnita ahora tenemos una sola entonces yo lo expliqué en los videos anteriores cómo resolver esto de una forma aquí lo encontramos como una suma de fraccionarios podemos resolver este fraccionario aparte y después aplicarlo acá o si lo más rápido y sencillo es que ponemos aquí 1 1 el común denominador entre 4 es 4 y multiplico 4 por esta expresión 4 por esto 4 por esto nos da aquí bueno aquí nos da más por menos nos da menos 5y cuartos al destruir este paréntesis nos daría menos 5y cuartos listo al multiplicar todo por 4 nos va a quedar si yo multiplico esta expresión por este 4 que tomamos como múltiplo nos da que 4 sobre 4 me da 1 entonces me queda menos 5y o si lo quieren 5 por 4 20 menos 20 dividido en 4 nos da 5 es lo mismo entonces acá nos va a quedar menos 5y más como estamos multiplicando todo por 4 nos queda 4 por 1 4y esto es aquí lleno se va a venir un poquito y decimos que esto es igual a 4 por menos 3 da 12 menos 12 entonces nos va a quedar esto que 5y más 4y es menos y igual a menos 12 pero como hacemos para que esta y nos salga de ahí positiva utilicemos por cuánto debemos multiplicar este signo para que nos quede negar el positivo multiplicamos por menos 1 como multiplique por menos 1 a este lado a este lado también multiplico por menos 1 como hicimos aquí con el 4 lo multiplique dividí 4 aquí aquí también dividí 4 multiplico por menos 1 aquí pueden escribir así solo por menos o menos 1 es lo mismo entonces aquí también multiplicamos por menos 1 nos queda menos por menos nos da más y nos queda que y es igual a menos por menos da más y es igual a 12 y esa es nuestra respuesta para y yo les decía que aquí pueden multiplicar por 4 es mucho más rápido pero si ustedes quieren lo hacemos con la manera que muchos de ustedes están acostumbrados pero que yo no la recomiendo tanto pues en un caso así sí porque pues bueno lo podemos hacer rápido ¿no? pero la manera que la otra forma que podemos desarrollar esto es como sumando este fraccionario aparte ¿cómo lo hacemos? pues es lo mismo ¿no? y este estrés después lo aplicamos aquí es como si tuviéramos un 1 o como no si tuviéramos un 1 obtenemos un 1 el mínimo común multidenominador entre 4 y 1 es 4 ¿cierto? este 4 ustedes pueden decir que es en cruz pero eso es muy fácil cuando tenemos solo dos fraccionarios cuando tenemos 3, 4 pues ya es un poco no lo podemos hacer tanto en la cruz como lo dice usted me refiero a que aquí les va a dar 1 por 5y o menos 5y les hacen en cruz no esto por esto y 4 por y ¿sí? pero lo que les estoy diciendo es que el método correcto es el mínimo común multidenominador mínimo común múltiplo aquí es 4 multiplicamos 4 por cada una de estas expresiones entonces es lo mismo ¿no? al multiplicar aquí por 4 este 4 con este 4 nos cancelan y nos queda menos 5y entonces eso es lo que pasa aquí 5y más 4 por y es sobre 1 pues da 4y ¿cierto? y eso es igual a menos 3 es lo mismo aquí multiplique por 4 todo esto por 4 ¿sí? si quieren 5 por 4 da 20 22 en 4 nos da 5 o cancelan esto es mucho más rápido simplifican cuando multiplicamos un producto fraccionario bueno y es lo mismo que y es mucho más rápido aplicar el aplicar el que el 1 que les digo acá bueno entonces ahora sí este 4 está dividiendo a todo esto entonces se está dividiendo pasa ya a multiplicar ¿qué quiere decir? que esto nos va a quedar que menos 5y más 4y es igual a está dividiendo pasa a multiplicar 4 por 3 da menos 12 menos y más y nos da menos 5y más 4y nos da ¿cuánto? menos y y eso es igual a menos 12 entonces se muplica ya se cuenta es lo mismo de diferente manera entonces ¿cómo hacemos para que esto nos quede positivo? multiplicamos por menos 1 ¿no? menos 1 como multiplique al lado izquierdo por menos 1 al lado derecho también multiplico por menos 1 menos por menos da más menos por menos da más y igualados nos da de la misma forma eso también lo expliqué en un ejercicio de los dos anteriores que hicimos pero es lo que le digo entre mejor manejen ustedes los conceptos mucho más fácil nos va a quedar para dar cálculo para aplicarlos en química en trigonometría en un examen no se pongan a hacerlo así sino busquen el método más rápido ustedes saben que en un examen los que quieren balear su bachillerato en high school es contra el tiempo los exámenes de test los de bueno los de aquí en el de Texas entonces y es igual a 12 ahora vamos a hallar x entonces este valor de y lo podemos reemplazar en la ecuación 2 o en la ecuación 1 vamos a tomar la ecuación 1 entonces para hallar x entonces la ecuación 1 nos dice que es 4x menos 5y es igual a 0 entonces tenemos un valor de y vamos a hallar es y y es 12 entonces nos queda que es 4x menos 5 por 12 igual a 0 entonces vamos a quedar con que esto es 4x es igual a 12 por 5 60 perdón aquí me equivoqué esto es un igual no es un menos otro x menos 5 y y es 12 entonces 12 por 5 60 igual a 0 entonces volvemos a lo mismo 4x está restando aquí menos 60 igual como voy a hacer lo mismo 0 pues lo podemos quitar de ahí menos 0 está negativo pasa a sumar o sea pasa a positivo 60 no le escribo el signo positivo como yo sumé a este lado 60 voy a escribir aquí 60 pero lo voy a escribir hasta el signo de este es más más 60 este 60 con este 60 60 menos 60 1 menos 1 nos da 0 ¿no? algo positivo con algo negativo nos da 0 y de aquí y de aquí que decimos que si está sumando está pasa a restar entonces 4x es igual a 60 pero x es igual voy a volver a escribir esta misma expresión aquí 4x es igual a 60 si yo estoy multiplicando esta expresión en el lado derecho y la cambio al lado izquierdo pasa a lo contrario ¿qué es lo contrario a multiplicar? dividir o sea ponerlo en este sentido como yo dividí aquí al lado derecho al lado izquierdo también divido 4x dividido en 4 nos da 1 eso es para como aclarar esos conceptos ¿no? x igual a 60 cuartos entonces nos queda que x es igual a cuánto? 60 dividido en 4 nos da 12 que es lo mismo dividir 60 dividido en 4 si ustedes dividen arriba el numerador por 4 acá también debemos dividir por 4 60 dividido en 4 nos da 15 4 dividido en 4 nos da 1 15 sobre 1 es 15 entonces x es igual a 15 ¿si? y lo que les digo si comparamos con los ejercicios anteriores de reducción o si ustedes lo quieren hacer por reducción o lo quieren hacer por igualación se dan cuenta que y y x no cambian siempre nos va a dar el mismo valor por cualquier método que nosotros utilicemos llegamos a la misma respuesta vamos a probar que realmente x y y se cumplen para esta ecuación entonces ahora sí vamos a probar en nuestra primera ecuación entonces reemplazamos los valores de x y y aquí y probamos si es cierto entonces nos dice que 4 la primera ecuación es 4x menos 5y es igual a 0 miremos si eso es cierto es igual a 60 por x x es 15 menos 5y es 12 no se vayan a confundir no x y con la x y la y y eso nos tiene que dar 0 miremos si es cierto 15 por 4 60 menos 12 por 5 60 igual más 60 menos 60 60 menos 0 es 0 hemos probado que x y y nos da si reemplazamos x y y en esta segunda ecuación nos tiene que dar que es menos 3 miremos si es cierto x es 15 entonces menos 15 porque es menos 15 más y es 2 menos 15 más 2 y nos da menos 3 hemos probado que nuestro sistema nuestras raíces o resultados x y y es válida para la ecuación 1 y para la ecuación 2 por el método de sustitución les recomiendo que miren los videos anteriores para que comparen para que repasen algunos procedimientos que hacemos la práctica hace al maestro entonces entre más prácticos mucho más rápidos y más efectivos